¡Oh! Andale, por ahí. Primero van a ser las chiquitinas. Así es que no veo dónde tienen su pirita. Andale, por ahí, muchachos. Ya mando a su señal, Anastasio. Andale, primero van a ser las niñas. Andale, vámonos. Andale, andale. Y que se escuchen esos bonitos aplausos. Es el público maravilloso para estos niños. Y que se escuchen esos bonitos. 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 Y que se escuchen esos bon Así comieron galletas. Ándale, por ahí, muchachos. Ahora, el turno, por ahí, de los chiquitines, por ahí, de los niños. Ándale. Señal, por ahí, Anastasio. ¡Ey, ey, ey! ¡A la ruptada, por ahí, guys! ¡A la ruptada! ¡A la ruptada! ¡A la ruptada! ¡A la ruptada! ¡Eso, saluda!